¿Qué es el ministro de Minas? Como lo comenté ayer mismo, hay un artículo del Código de Minas, el artículo 289, que dice que en esos eventos es el ministerio de Minas el que tiene que salir a buscar por el contencioso administrativo la forma como el Consejo de Estado se declare sobre si es legal o es ilegal y el ministerio de este momento no ha procedido. Pero en segundo lugar, el segundo argumento es que no se puede defraudar la confianza inversionista. El gobierno tiene una alternativa y es que con todos los argumentos que se le dieron en los dos últimos días y argumentos que han ido saliendo sobre la ilegitividad de este contrato, puede llevarlo al contencioso administrativo, esperar a que el contencioso lo declare legal o ilegal como creímos que es el caso. Y en ese caso también se le han planteado al gobierno nacional alternativas para el manejo de Cerro Matoso, como es que se cree una empresa pública para el manejo de esta mina de níquel, entre otras cosas la única mina de níquel que tiene el país actualmente y una de las pocas que hay en América Latina. O simplemente se haga como se hace en Ecopetrol, un contrato de operación con un tercero o la mejor que la saca de una licitación internacional y se la entregue a una compañía que cumpliendo con todos los estándares le ofrezca los mejores beneficios al país. Es que en Colombia ya se ha venido sembrando un patrón entre todas las compañías, a menor responsabilidad social, a menor cumplimiento de las normas ambientales, es mayor el volumen de recursos que gastan en publicidad y es además una publicidad que no responde a la realidad. Y cuando las empresas tienen graves problemas en materia de responsabilidad social o tienen problemas en la parte ambiental, pues salen públicamente y pautan cosas que son implicables, como por ejemplo en este caso sacar imágenes de un hospital. Cuando los que hemos leído el contrato sabemos que construir ese hospital, construir esa escuela fue una obligación contractual, está en el contrato 866-1963, era una obligación hacerla.